Música 7 de la mañana 56 minutos es momento de hablar del encuentro de vicerectores de investigación de universidades públicas pues en este momento le damos la bienvenida Giovanna Sánchez que se encuentra en este gran evento y que por supuesto nos tiene toda la información Giovanna, bienvenida a la revista de la mañana Julián, muy pero muy buenos días muy buenos días para todos los oyentes Gustavo, Diego también nos encontramos el día de hoy en la sede de la 34, un evento muy importante que se está llevando a cabo el día de hoy y también el día de mañana el encuentro de vicerectores de investigación por esta razón nos está acompañando la profesora Ángela Parrado profe, muy buenos días bienvenida a la UDA Estéreo recordemos que es la directora de la oficina de investigaciones de nuestra universidad distrital buenos días, muchas gracias muchas gracias por invitarme acá feliz de nuestro encuentro de vicerectores de investigación en la universidad bueno profesora, comencemos hablando sobre la importancia de este encuentro que por supuesto reúne a esos vicerectores de las universidades públicas sí, pues es un encuentro que venimos haciendo hace un año y medio más o menos en diferentes sedes como para conocerlos es un espacio de hablar de discusión de plantear temáticas prioritarias digamos de la investigación de llorar de plantear también nuestras tristezas de puntos comunes de puntos diferentes de aprender de las experiencias de las diferentes universidades a veces uno cree que como que o tiene todo solucionado o que no tiene ni idea y en realidad o tenemos muchos puntos comunes y también tenemos lecciones para mostrar de un lado a otro entonces es un espacio de encuentro para dialogar sobre la investigación y para donde podemos ir juntos como universidades públicas claro que sí además que es muy importante también tener como estos espacios para poder hablar como usted bien lo menciona de investigación pero también de ciencia abierta sí, es un reto eso va a ser parte de la agenda de esta semana en la ciencia abierta tenemos muchos retos de cómo lo abordamos de cómo de qué puntos comunes nos ponemos qué metas comunes qué pronunciamientos comunes hacia afuera hacia el gobierno nacional los ponemos y eso vamos a hablar hoy vamos a hablar por ejemplo de la reforma de los estatutos esos retos que tenemos cómo involucrar la ciencia abierta en la reforma de los estatutos de investigación que está como en la mesa de todas las universidades las reformas entonces vamos a hablar de eso y mañana también hablaremos de ciencia abierta mucho más en función de las revistas de fortalecerlas de fortalecer otros indicadores de impacto que muestren lo que hacemos en investigación más allá de lo tradicional sino mostrar esa disponibilidad del conocimiento al mundo claro que sí otro de los puntos que tiene este encuentro profesora Ángela es crear o establecer una red piloto de laboratorios de investigación también hablemos de esto que por supuesto es tan relevante sí esto es un reto que hace rato veníamos masticando y trabajando es una propuesta que viene originalmente de Univalle y de la universidad nacional de cómo hacer para fortalecernos mutuamente a veces compramos unos equipos robustos carísimos muy únicos que no tienen mucho uso mucho intercambio y los tenemos en las universidades subutilizados con una inversión que fue muy alta y como que nadie y entonces la otra universidad llega y compra uno igual ¿no? y todos los dos subutilizados no entonces hagamos una red donde podamos intercambiar esos equipos ese uso de los equipos pero que también lo fortalezcamos y que eso que usted tiene un equipo buenísimo allá que solamente lo tiene allá pues yo lo pueda utilizar con algunas condiciones claro y lo mismo si acá tenemos uno buenísimo y que necesitamos demanda también y ofrecerlo mucho más también lo podamos utilizar aparte de eso pues generar un intercambio claro también entre investigadores y eso esa red es un reto por lo menos dejar planteado un primer acuerdo un primer borrador claro y que mejor que poder tener esa articulación con las demás universidades públicas y que también muchas veces profesora ese trabajo no porque sea menor sino ese trabajo de las vicerrectorías no se nota tanto no porque sea menor vuelvo y digo sino porque a veces está como por ahí como oculto digámoslo así hablemos también un poquito de esto si sin duda yo creo que las universidades decimos que somos investigadoras pero nos falta mucho y lo académico y todo el movimiento académico se lleva a la atención y por detrás venimos trabajando en investigación los profesores muy juiciosos los estudiantes esos semilleros muy juiciosos y nos cuesta visibilizarlo o lo hacemos visible pero también nos falta como esa costumbre de valorarlo entonces esto también de los laboratorios es ese espacio como de conocernos de mostrar más fortaleza no necesariamente por comprar y comprar y comprar y tener nosotros vamos a ser más fuertes sino eso en red hoy en día parte de los retos de las ciencias de trabajar en colaboración y eso implica desde la infraestructura desde la gente desde las capacidades y estamos en eso es parte de esos métodos bueno hablemos también un poquito de esa agenda que se va a llevar a cabo durante estos dos días ¿quiénes nos van a acompañar? ¿qué universidad? vienen bueno vienen varias universidades algunos vicerectores no pudieron venir pero mandaron algunos representantes porque necesitamos los equipos jurídicos de las universidades para trabajar un poco en esa red de laboratorios viene entonces la universidad industrial de Santander la UIS la vicerectoría y unos asesores viene la universidad de Antioquia viene la universidad del Valle viene la universidad nacional de Colombia viene la universidad de Caldas viene la universidad del Cauca viene la universidad del Quindío ya y nosotros no nos falta nadie bueno y con respecto a esa gente ¿qué temas se van a tratar? entonces hoy vamos a trabajar ahorita un conversatorio con los comités de investigación de las facultades y con los mismos vicerectores alrededor de las reformas y los estatutos de investigación los retos que nos plantea y qué queremos hacer en segundo lugar por la tarde vamos a trabajar ya en un grupo más cerrado lo del acuerdo de laboratorios ahí van a venir los coordinadores de laboratorios también para pues generales para mirar qué fortalezas tenemos qué equipos robustos que podemos generar intercambio y tratar de generar ese borrador ideal de acuerdo y mañana vamos a trabajar en ciencia abierta con nuestra profesora Ruth Vallejo pues que es nuestra guía y faro de la ciencia abierta en Colombia además y vamos a trabajar en ciencia abierta en las revistas en los repositorios en los retos que tenemos y en indicadores de impacto de la investigación más allá de los artículos más allá de los libros bueno en este momento como estamos en temas de investigación en nuestra universidad distrital también en ciencia abierta y por supuesto algo muy importante es que vamos a estar también visitando el laboratorio Lambda sí ah bueno como estamos en la red de laboratorios uno de nuestros laboratorios fantásticos pues es el laboratorio Lambda ese laboratorio va a estar en ese laboratorio pues lo vamos a mostrar lo vamos a conocer y lo vamos a tratar de proponer en la red dentro de otros laboratorios y por otro lado esta se me fue la se me fue la paloma la otra parte de la pregunta ¿cómo estamos en temas de investigación? ¿cómo estamos en temas de investigación? bien ahí vamos digamos hemos movido cosas hemos logrado más recursos estamos direccionando un poco más las convocatorias en función de aspectos de ciencia abierta de priorizar la ruta de amantes de priorizar la apropiación social yo creo que ahí vamos yo creo que estamos organizando un poquito esa dirección preparando la investigación para la ciencia abierta y todos los retos que nos va a plantear es prepararnos digamos estamos ahí como en la mitad del camino en ese reto que es ciencia abierta acceso abierto bueno profesora muchísimas gracias por acompañarnos en la UD Estelio y hablarnos de este importante encuentro que está realizando también o que está a cargo también de la oficina de investigaciones de nuestra universidad distrital bueno muchas gracias y todos pues espero que estén atentos creo que es un espacio muy bonito y que me alegra que esté sucediendo en la universidad distrital claro que sí bueno pues esta es la información que estamos generando a esta hora aquí en la sede de la calle 34 el encuentro de vicerrectores de investigación Julián así es pues así estamos muy al tanto de este encuentro de vicerrectores de investigación de las universidades públicas por supuesto allí tenemos toda esta gran información y estaremos también muy al tanto de otros eventos que se están dando hoy en la universidad distrital 8 de la mañana 5 minutos estamos al aire en revista de la mañana en revista de la mañana y aterrizando Gracias por ver el video.